El movimiento acá en la región está desde el 2015, pero comienza en el 2001 en Cava a formarse en medio de la crisis económica y social del país. Ahí es como que se visibiliza más el trabajo que venían haciendo los cartoneros y cartoneras, porque no es que desde ese momento aparece un cartonero a trabajar, sino que ya hacía mucho tiempo que venía. En ese momento se intensifica la problemática de no poder recuperar materiales en algunos barrios, en algunos lugares, entonces es que aparecen en Cava visibilizados por el famoso tren blanco, con los cuales los cartoneros llegaban a Cava. Ese proceso comienza a formarse y a pensar en unidades productivas, entonces se expande hacia el país y cuando llega a la ciudad de La Plata es en el 2015, donde comienza a recorrer los barrios de la ciudad, los barrios populares de la ciudad, donde hay cartoneros y cartoneras. Bueno, estamos aquí. en Radio Universidad Nacional de La Plata en este ciclo que hemos denominado reflexiones sobre el porvenir de La Plata y en este caso estamos hablando de un área que es muy importante que es la economía popular nosotros estamos acostumbrados a hablar del sector privado y del sector público pero es algo que desde los 90 se ha ido desarrollando y se ha desarrollado con un gran futuro y un gran porvenir para nuestro país y en particular para nuestra ciudad y por eso hemos invitado a una referente de la economía popular y de un área de la economía popular como son el grupo de cartoneros y recicladores de la ciudad de La Plata que muchos de ustedes lo verán cotidianamente y una de esas referentes es Marisa Cantariño que es referente del movimiento de trabajadores excluidos de la región de La Plata, Berizo y Ensenada ¿Cómo andás Marisa? Es un gusto tenerte en Radio Universidad Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Bueno, bueno Bueno, ahí le comentaba yo que para ponerle un poco en contexto a todos los oyentes ¿Qué es este movimiento popular que se ha desarrollado, se ha organizado ya hace varios años que es el movimiento de cartoneros, recicladores, promotores ambientales de nuestra región? Bueno, el movimiento acá en la región está desde el 2015 pero comienza en el 2001 en Cava a formarse en medio de la crisis económica y social del país ahí es como que se visibiliza más el trabajo que venían haciendo los cartoneros y cartoneras porque no es que desde ese momento aparece un cartonero a trabajar sino que ya hacía mucho tiempo que venían en ese momento se intensifica la problemática de no poder recuperar materiales en algunos barrios, en algunos lugares entonces es que aparecen en Cava visibilizados por el famoso tren blanco con los cuales los cartoneros llegaban a Cava así que ese proceso comienza a formarse y a pensar en unidades productivas entonces se expande hacia el país y cuando llega a la ciudad de La Plata es en el 2015 donde comienza a recorrer los barrios de la ciudad los barrios populares de la ciudad donde hay cartoneros y cartoneras como para empezar a mostrar que ya en Cava se venían formando cooperativas que había salido la ley del cartonero 992 la cual permitía formar cooperativas como para traer eso hacia la ciudad como para poder empezar a juntarnos unificarnos y pensar a trabajar colectivamente cosa que el cartonero hacía individualmente Claro, eso es lo que está uno acostumbrado a ver trabajadores informales que hacían recolección ustedes le dan un grado de organización importante me parece que esto es decir es un trabajo de un sector de la economía como le denominamos economía popular Exacto ese sector se fue llegó como para quedarse se instaló y es el que está en estos momentos o en momentos de pandemia mantuvo todo lo que es la parte de reciclado porque los recicladores no podían salir a trabajar como la mayoría de los trabajadores en tiempo de pandemia y la industria que es la que recicla estos materiales le pide al gobierno que arme un protocolo para los trabajadores para que pudieran salir y recuperar el material de ahí la importancia del trabajo que veníamos haciendo ¿no? que es un una un trabajo también que no solo cuida el ambiente sino todo un servicio público ¿no? de mantener la ciudad y el espacio en las condiciones necesarias y recuperando material para que vuelva a ser materia prima Claro, eso es lo importante es una gestión integral de los residuos porque lo más tradicional era agarrar el residuo para que los lleve la empresa terciarizada privada que recolectaba el residuo y se tiraba en los en los volcaderos del SEAMSE acá en en la afuera de la plata pero acá se empieza a hablar de otra cuestión que es el tema del reciclado y el rol fundamental en los tiempos que nos toca Claro, sí porque cuando nosotros como como promotoras ambientales hablamos de la separación en origen y la importancia que tiene porque es el primer eslabón hacia un buen reciclado y muchas veces se cree que el residuo no tiene mucha importancia y está como una problemática no sé en el puesto ocho o nueve pero tiene injerencia en todas las en las demás problemáticas en el cambio climático en la deforestación en la contaminación en la escasez de agua todo tiene que ver con los residuos está como eslabones encadenados cuando uno recupera el material cuando hace la separación en origen en el espacio que esté en su casa en el trabajo en el lugar donde está está contribuyendo a que ese material no vaya al SEAMSE que ese material se recupere vuelva a ser materia prima nueva sin tener que malgastar los recursos naturales no tenemos que deforestar para poder hacer papel sino que se vuelve a reutilizar entonces todos esos eslabones tienen que ver con los residuos o sea si recuperamos residuos no solo tiene un beneficio ambiental sino también económico para los para los municipios porque no tienen que pagar por esos residuos para enterrarlos porque se recuperan dan una fuente de trabajo o sea tienen muchos beneficios en definitivo ustedes lo que vienen a incorporar en la lógica de la gestión de residuos es el proceso reciclado lo más común hasta ese momento era yo desatenderme del residuo pongo una bolsa se lo lleva el camión de la basura y ya no es problema mío y es como que ustedes empiezan en la sociedad a generar una cultura distinta por eso me parece que es muy importante este trabajo para el futuro de la ciudad de la plata porque no solo es un presente sino para sostenerlo en el tiempo claro la idea es de que cada vez la gente pueda separar más en origen en sus domicilios en su lugar de trabajo para evitar en estos momentos la ciudad de la plata tiene micro basurales porque no tiene basurales a cielo abierto pero si tiene micro basurales en espacios de los barrios populares o en barrios en donde se va acumulando los residuos por la mala gestión que tiene la empresa privada porque no retira el material porque no tiene un horario fijo porque el cronograma que tiene no se cumple entonces al recuperar esos materiales haciendo la separación en origen estamos evitando que también se creen esos micro basurales que no solo afean el espacio a la vista de lo que es la ciudad que tenemos una ciudad muy hermosa que es una ciudad con pulmones naturales sino que que también estamos evitando la contaminación enfermedades roedores todo lo que tiene que ver porque cuando está el micro basural la única forma de evitarlo para el vecino es quemar cuando está quemando está contaminando el aire y está perjudicando la salud del entorno del vecindario entonces bueno es eso es todo un proceso es muy importante eso Marisa que decís es muy importante porque afecta distintas cuestiones en definitiva afecta nuestra calidad de vida como como ciudadanos como vecinos de esta ciudad exactamente porque el entorno de los barrios entonces ah el barrio está lleno de basura está lleno de basura que en realidad que en realidad es residuo mezclado porque no hay una comunicación con el municipio que sirva y que sea efectiva desde la empresa privada que es la empresa que el municipio contrata para realizar esta tarea entonces se hace bastante difícil porque nos queda a nosotros la parte de la recuperación de materiales secos pero si el húmedo se acumula y alguien no tiene la certeza de la separación en origen de cómo se hace también lleva el material reciclable ahí entonces tiene que ir el compañero a retirar dentro de los húmedos que van contaminando y que se van degradando en medio de ese micro basural ir a retirar los materiales reciclables que con eso el compañero vive de ese material entonces hay que dignificar la tarea del compañero y compañera cartonero por supuesto que sí hay que dignificarlo con la separación en origen en la entrega en mano al recuperador se está dignificando la tarea pero también desde el municipio se tiene que ver la tarea que hace y el servicio al vecino para reconocerlo también claro porque a ver el presente de hoy de la realidad del cartonero y el reciclador ambiental que tenemos en la ciudad fueron años de lucha y realmente de una falta de reconocimiento por parte de las autoridades municipales o sea no ha sido un camino de rosa al contrario fue un camino de reclamo de exigir derecho de que se reconozca este trabajo tan importante de la economía popular claro claro y se sigue intentando de mejorar porque nunca podemos decir hay menos hay menos compañeros que están trabajando sin organizarse cada vez son malos compañeros porque también la situación de de la economía de la ciudad también es difícil porque no hay trabajo porque falta hay las condiciones no son tan buenas entonces el compañero cada vez hay más compañeros saliendo a la calle sin poder organizarse entonces con una organización como el trabajo que venimos mostrando nosotros que viene desde el 2016 2017 con una cooperativa Armando siempre se hace difícil poder sumar más compañeros dentro de lo que tenemos que es un contrato municipal porque yo creo que ha aumentado un 2% un 3% desde la desde el primero inicial desde el primer contrato entonces se hace muy difícil poder sumar más compañeros en esto que es en esta manera colectiva con la cooperativa donde mejora la situación de los compañeros tanto económica como socialmente porque van mejorando pueden mejorar su casa pueden mejorar la forma de vivir entonces esto hay que a futuro no solo dignificar el trabajo sino que reconocer el trabajo que se viene haciendo pero también mejorar la cantidad de compañeros que puedan estar trabajando para poder recuperar más cantidad de material cuanto más material se recupere es mucho mejor y menos va a estar menos o sea menos residuos se van a estar enterrando en el seanse con todo lo que eso implica si tengamos tengamos en cuenta que el municipio gasta millones de millones de pesos en pagarle un canon a una empresa privada que está prestando un servicio para sacarle el residuo y tirarlo en un depósito así lo abierto como el seance cuando ustedes realmente hacen una labor de concientización en la comunidad porque en definitiva ahí comienza el reciclado en los hogares de cada uno de nosotros en el tratamiento por parte de ustedes y en esa vuelta que trae genera esta economía popular para beneficio de la comunidad creo que me parece que es cuando hablamos de reflexiones sobre el porvenir creo que tenemos que darle un mayor reconocimiento a acrecentar y aumentar la cantidad de cartoneros y recicladores que bajo este tipo de organización se desarrollen porque si no la ciudad crece y seguimos sin dar respuesta a este tratamiento de los residuos ¿no? Claro exactamente eso ¿no? pensar a futuro ¿qué ciudad queremos? si una queremos una ciudad llena de residuos en la cual exista la contaminación estos micro basurales que yo digo porque en algún momento en donde se encuentre un espacio grande de tierra va a ser un basural a cielo abierto como hay en la provincia que hay más de 500 basurales a cielo abierto y ahí los compañeros que no están organizados van a ir a buscar el material porque tienen que vivir entonces ¿qué mejor que lograr que más compañeros lograr más puestos de trabajo desde el municipio con integrando a esta política pública que nosotros venimos armando gestionando con tantos años de trabajo que no es una prueba piloto ya sino que ha quedado demostrado de que se puede hacer de que se mejora de que hay puestos de trabajo que las personas mejoran su situación pero también el ambiente de la ciudad y que muchas veces la misma gente los vecinos y vecinas nos dicen si no estuvieran ustedes esto estaría colapsado claro y eso sí porque es el trabajo diario que venimos haciendo no es que lo hacemos una vez cada tanto y ya está no todos los días se sale a recuperar material los organizados y los no organizados claro claro voy a decir que hay una diferenciación entre los organizados y no organizados me gustaría que le comentaran a nuestro oyente más o menos cómo es el funcionamiento de los organizados porque uno uno a veces pasa por Plaza Italia Plaza Rocha y ve un camión que descarga unos canastos y cómo es y cómo se organizan ustedes dentro porque realmente hay muchos actores muchas personas que trabajan dentro de esta organización para que sea para que haya perdurado todo este tiempo claro eso que vos ves en las en las en las plazas son las postas que nosotros decimos donde nuestros compañeros que hacen las postas en la calle hacen el puerta a puerta la recuperación de material puerta a puerta de la bolsa verde y todo material reciclable el camión que vos hablás es el camión que viene desde el galpón que está en los hornos llega con todos los carritos y los bolsones donde va el material el compañero recibe su carrito y su bolsón donde se coloca el precinto con su nombre y apellido para después cuando terminó de recuperar todo el material en las zonas asignadas del centro y microcentro vuelve el camión a retirar el material se lleva al galpón y ahí en el galpón es donde están los compañeros que clasifican separan y hacen el enfardado para la posterior venta hacia la industria porque esto es un proceso empieza con la promoción ambiental con nosotras las mujeres que vamos y concientizamos sobre la separación en origen y que se vea el trabajo que hacen nuestros compañeros cartoneros y cartoneras después viene el trabajo del vecino de separar sus materiales y entregarlos a ese recuperador de qué forma en mano pasando por la puerta de su casa en algún lugar específico como es la posta entregarlo porque le queda más cercano tenemos también que impulsamos las promotoras ambientales junto con la facil que son los puntos azules en algunos lugares donde se pueden llevar también los vecinos el material y también muchas veces no coincide el horario porque nuestros vecinos y vecinas trabajan estudian y no coincide con el horario de trabajo de nuestros compañeros entonces nos pueden llamar y en el horario que están en su casa también retiramos el material entonces hay muchísimas formas después están nuestros compañeros en el galpón como conté que van reciclando todo el material y lo entregan a la industria que la industria es la que recicla todos los materiales entregados para que vuelvan a ser materia prima es todo un circuito en el cual participamos todos la producción ambiental el vecino nuestros compañeros que lo recuperan en la calle y nuestros compañeros que están dentro del galpón separando clasificando y enfardando y después la industria es todo un proceso un eslabón en definitiva la economía popular y el sector privado trabajan en forma mancomunada para justamente tener una mejor gestión de la recuperación y reciclado de este material realmente es maravilloso y es muy potencial para toda la comunidad que lo quiera realizar ahora tengo una pregunta Marisa y en cuanto a los compañeros y compañeros trabajadores de recuperación de reciclado ¿cómo le ha cambiado la vida en esto? porque es difícil también porque por ahí o sea nosotros vivimos en una sociedad que siempre se plantea el individualismo yo lo hago por mi cuenta ¿y cómo es esto de trabajar en forma colectiva? bueno eso era lo que yo te comentaba al principio de que cuando comienzan a visitarnos y a contarnos cómo de pensar primero de que teníamos derechos de que teníamos la posibilidad de trabajar colectivamente cuando comienzan los militantes del MT a recorrer los barrios medio como que lo mirábamos como diciendo ¿de qué nos hablan? porque en los barrios populares aparece mucha gente ofreciendo y sobre todo en épocas electorales ofreciendo un montón de cosas y que nunca suceden porque las mejoras en los barrios no aparecen la mejora para las personas tampoco y estos chicos jóvenes venían y nos contaban sí porque ustedes tienen derecho porque ustedes son trabajadores son trabajadores de la economía popular y uno pensaba serán unos más de los que nos vienen y nos dicen cosas y esto no es así muchos se acercaron enseguida yo te cuento que en el 2016 o sea que tuve todo un año pensando si era realmente verdad esto que sucedía o no hasta que me animé a sumarme yo también y ahí bueno ya cuando cuando vemos que es una realidad que se puede trabajar colectivamente que se puede trabajar y mejorar el precio del material que nosotros juntábamos ahí todos los que que no se habían sumado se querían sumar porque se veía la mejora cuando uno vende individualmente trabaja individualmente y y lo vende no es lo mismo porque uno en su casa no tiene una enfadadora claro te imaginas que un cartonero en el lugar apenas tiene una casa que más o menos no se llueve o se llueve y se inunda y todo no va a tener una enfadadora y entonces el material baja muchísimo y de manera colectiva se mejora el precio y y también mejora la vida de cada uno y después tenés un horario un horario en el que vos trabajás fijo el compañero que no está organizado tiene que salir tres, cuatro veces a la calle para poder tener un sueldo medianamente digno como para poder sobrevivir el compañero organizado tiene su horario de trabajo a la mañana o a la tarde y y le queda tiempo como para seguir creciendo los que necesitan terminar sus estudios el que quiere hacer una changuita más o el que quiere salir con su carro a hacer una vuelta y recuperar material tiene todo ese tiempo pero sobre todo tiene tiempo para ocuparse de la familia de estar junto con su familia y también tener esa posibilidad porque si no muchas veces no tenía otra de las cosas que se hablaba del cartonero que llevaban a los chicos a trabajar bueno no era no es tan así sino porque una de las cosas que tiene el movimiento de trabajadores excluido está en contra del trabajo infantil pero cuando salía si era una madre cabeza de familia donde dejaba a sus chicos se los jugaba porque no tenía con quien dejarlo y a veces el compañero hombre también llevaba a los chicos porque su señora estaba haciendo un trabajo o estaba enferma o sea era todo eso y ahora tiene tiempo para ocuparse acompañar a sus hijos a la escuela acompañarlo y ayudarlo en su tarea crecer junto a sus hijos y tener una familia normal realmente lo que decís vos es tan importante esta transformación cultural que se genera porque creo que es desarrollar una actividad de la economía popular basada en la inclusión social ahí me parece que ahí está es reconocer al otro como una persona habitante de esta ciudad o de cualquier región del país que tiene derechos derechos para compartir su familia derechos para dedicar a sus hijos derechos para trabajar dignamente exactamente porque el cartonero o la cartonera somos seres humanos como cualquier otro y que tenemos derechos también tenemos derechos tenemos obligaciones como todas las personas muchas veces lo que no tuvimos es la oportunidad de acceder a la educación o de acceder a poder mejorar o a un trabajo más formal ¿por qué? por falta de educación por vivir también en barrios populares en los que muchas veces también son está el estigma de que el que vive en el barrio popular es una mala persona y cuando en todos los barrios puede haber buenas y malas personas y en los barrios populares hay buenas y malas personas pero hay personas que trabajan y que quieren cambiar su situación de vida no quieren estar siempre dependiendo de que otro lo ayude sino que uno mismo quiere superarse y mejorar en lo que es el trabajo y la calidad de vida esto que también desde el MTS plantea tierra techo y trabajo tener una la tierra para poder vivir para tener nuestro espacio el techo para tener una vivienda digna y un trabajo donde el salario sea digno también no es una cosa tan loca ni una idea tan descabellada sino que es algo que es un derecho y que ojalá todas las personas pudieran tenerlo y sobre todo mis compañeros y compañeras que yo digo que no están organizados porque todavía están teniendo que salir tres, cuatro veces en el día para poder sobrevivir y la situación es muy difícil Marisa tenemos que apuntar a incluir más personas en la economía popular esta economía popular que da respuesta y da dignidad y que y que se contrapone a las políticas económicas que surgieron en los noventa y se mantuvieron en el tiempo de trabajo para unos pocos dignidad para unos pocos y cuando nosotros tenemos que ir a otro tipo de sociedad me parece que esto es muy muy importante pero no quisiera antes de terminar de que hablemos un poquito de algo que han impulsado ustedes durante este tiempo que es de una ley de envase que lamentablemente no ha podido no ha podido salir también desde el desde el congreso estuvo a punto de salir que es algo que también está vinculado con esta cuestión ¿no? Sí porque es una ley de envases con inclusión social la cual va a establecer o va a permitir que los productores o las empresas tengan una ¿cómo decirlo? una responsabilidad extendida del productor ¿no? que todos esos envases que lanzan al mercado ellos tengan esa conciencia ambiental de saber a dónde van porque la mayoría de las veces los envases terminan en cuerpos de agua en masas de agua ríos mares contaminando y entonces con una responsabilidad extendida sabiendo que hay personas que trabajan con esos materiales que los recuperan esta ley con un con una tasa ambiental va a permitir un fondo donde ese fondo se pueda utilizar para una gestión inclusiva de residuos sólidos urbanos de contribuir a políticas públicas como la Girsu que ya está desde la Argentina Recicla y mejorarla desde mi provincia Recicla poder mejorar ¿por qué? porque los municipios habitualmente dicen que no tienen dinero como para ampliar o tener una cooperativa de reciclado bueno este fondo les va a permitir utilizarlo pero con algunas condiciones ¿no? con los trabajadores del sector los cartoneros y cartoneros cartoneros y cartoneras dentro de de un listado que va a haber pero para no irnos mucho del tema esta responsabilidad extendida ¿por qué no no termina la la ley de salir? porque hay un hay un lobby muy grande de las multinacionales que no quieren pagar esa esa tasa ambiental porque muchas veces sale mucha propaganda en la cual ellos cuidan el ambiente cuando en realidad no es así se lavan la cara se lavan la cara como que se preocupan por el ambiente y en realidad no es así por eso me parecía importante hablar de esta ley de envasado porque nos daría fondos para potenciar aún más esto que estamos hablando durante este tiempo que es la política de gestión integral del residuo el reciclado la dignidad del trabajador que realiza esta esta labor en cada una de sus etapas me parece que es algo que tenemos que impulsar y comprometernos todos como sociedad de la importancia de estas cuestiones ir hacia una sociedad que ponga en el centro la gestión de los residuos a partir del reciclado y ponga en el centro la cuestión ambiental me parece que esto es lo que nosotros tendríamos que impulsar en estos tiempos que se vienen ¿no Marisa? sí la verdad que sí porque es importante hay que también mentalizarse de que la del cuidado del ambiente no es un algo que lo hago porque mi vecino lo hace sino que concientizar realmente de que hay personas que viven de esto familias que viven de esto pensando en esas personas el cuidado del ambiente lo va a hacer mucho más ¿por qué? porque no es una moda y lo hago porque mi vecino lo hace de separar sino que separo consciente de que con esa separación en origen estoy ayudando al medio ambiente y también a personas que trabajan con ese material entonces cuando la gente entienda termine de entender esto y con esta ley de envases entienda de que el consumidor no se ve afectado en el precio de esa tasa ambiental sino que es solo el productor porque muchas veces también lo que quieren instalar de que es un impuesto nuevamente un impuesto vamos a tener que pagar más y entonces la gente dice no que no saquen la ley de envases al consumidor no lo afecta claro el producto no tiene que aumentar es estas grandes multinacionales que vienen años y años poniendo en el mercado estos envases llenándose los bolsillos y no pensando con una conciencia ambiental sobre el ambiente y las personas que viven en él comiencen a a responsabilizarse de lo que ellos hacen ya es tiempo claro bueno Marisa realmente es un gusto haberte tenido aquí en Radio Universidad tuvimos con Marisa Cantariño referente del movimiento de trabajadores excluidos de La Plata Beriza Ensenada del grupo de cartoneras y recicladores y promotores ambientales de nuestra ciudad realmente ha sido un gusto tenerte Marisa y seguiremos en contacto muchas gracias Luis por invitarme para poder participar y contar un poco lo que lo que es nuestra vida de cartoneros de recicladores y lo que se viene haciendo desde la cooperativa de la cooperativa Horro de la cooperativa y el mundo